Rueda el balón en Radio Tía, con el equipo de Deportía. Deportía. ¿Cómo estamos amigos? ¿Cómo estamos amigos? Muy buenas tardes, arrancamos una edición aquí de Deportía, todavía es la señal de Radio Tía, Tía TV, Estudio Fútbol. Un abrazo muy muy grande a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, estamos tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. Porque ya en un ratito nada más, hora 20, es más, me estoy metiendo ahorita a la página de, a la página de la UEFA, a ver si hay elecciones confirmadas. City, Paris, señores men, en un ratito nada más. Esto es París. En París, en París. 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 Partido de goles, ñaño, ¿cómo te vamos? Buenas tardes, como siempre hay en la Tancumbo también de nuestra producción para ayudarnos a salir en vivo y en directo. ¿Cómo te va, Ñaño? ¿Todo bien? Bien, José Johnny, un abrazo enorme para toda la gente en el norte, en el sur, en el este, en el oeste en donde haya un día en los diferentes, más de 200 locales que tenemos en todo el país, en diferentes provincias, en diferentes ciudades del Ecuador un abrazo enorme, gracias por estar en sintonía siempre, lunes, miércoles y viernes, acompañándonos con la mejor información deportiva señores, a ver, atención París o el City el City o el París y aparte, hoy, hoy es el cumpleaños de los Azules, un cumpleaños feliz para la gente del Emelec, a todos los que han sido parte en toda la historia del Emelec, ¿cuántos años cumple? 92 92 92 años de historia de los equipos más grandes del país más populares, con más títulos tremendo, una historia riquísima en el fútbol ecuatoriano, sin ninguna duda en el Emelec, todos todos que han sido parte de alguna manera ya sea dirigencial, cuerpo técnico jugadores, hinchas, a todos los que son parte del Emelec un feliz cumpleaños y hoy juegan, hoy juegan Copa Sudamericana igual que Sociedad Deportiva Aucas, hoy también juegan por Copa Sudamericana y vamos a dar horarios y después, más tardecito por Copa Libertadores de América juega el ídolo ecuatoriano juega Barcelona Sporting Club señores y señores juegan de local Barcelona y Emelec Aucas juega de visita así que esperamos el día de hoy terminar con muy buenas noticias terminar escuchando y viendo buena información sobre que los equipos ecuatorianos han sacado buenos resultados en esta jornada Copera de Comebol Sudamericana y Libertadores respectivamente a ver, vamos rapidito en orden en orden a ver, rapidito Champions estoy esperando justamente que nos pasen también ya parte de la UEFA las alineaciones confirmadas de este partido ¿cómo ves ese partido en Champions que arranca en un ratito? ¿a quién ves en la final? Paris o City ¿cómo la ves? o sea, yo quiero yo quiero que vaya a París y creo que está para cualquiera de los dos no, no si me dan una oportunidad 50-50 así así me gusta mucho lo de Guardiola es peligrosísimo el París es parejo yo quiero yo quiero el París pero creo que en la previa es parejo ¿sí? a ver o sea, no me sorprendería ¿tú con los amigos de Pepsi sigues haciendo el jueguito de los protósticos? sí, claro no, y ahorita estoy con un team aparte estoy con un con un chico que que participa con nosotros Erick puede ser el nombre Erick puede ser Raúl 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 bueno, a ver un abrazo grande también a Carlos Luis Veracano como siempre conectadísimo que al Sandra Seña o sea, yo no me bajo la camioneta Real Madrid París París es mi final y ojo antes de Pepsi ya lo había dicho así que fue una reconfirmación nada más es lo que pienso a mí no me sorprendería lo que te decía ayer que no pasó que el Real Madrid se pone derechito y lo puede eliminar al Chelsea en Londres ¿sá? no se sorprendan en serio les digo derechito se pone se pone bonito el Real y allá se los come también pero está con esas inconsistencias ahora ¿no? juega bien a veces juega muy mal entonces esta duda pero si anda derecho le gana cualquiera al Real Madrid así de fácil y ahora a la pregunta te lo digo y te lo dije hace un ratito yo quiero que el París pero veo que es bien pareja la llave a mi gusto es pareja si se clasifica el City no me sorprende si clasifica el París tampoco creo que tiene muy buenas armas me gusta un poquito más el City lo que intenta con Guardiola pero es peligrosísimo el París el último finalista y acaba de demostrar eliminando al Bayern sea lo que sea Lewandowski lo que tú quieras que es un equipo peligrosísimo quiero que el Real Madrid y el París vayan a la final y creo que tienen las condiciones para lograrlo estaba esperando que a ver si UEFA ya nos ha dado las elecciones confirmadas todavía no pero bueno vamos a esperar a que se acabe el programa ¿qué dicen analistas? ¿qué dicen analistas por ejemplo? los amigos de las acasas de apuestas acá ponen una historia muy linda y muy rara porque yo te voy a mezclar dos temas aquí una es lo que dice la casa de apuestas y el otro es los nombres por ejemplo hoy en de una el tiempo no nos dio ni siquiera para repasar las tentativas porque el programa nos quedó cortito a partir de que jugamos había mucho Barcelona había un montón de cosas por ejemplo para hoy el favorito es el City hoy en Francia correcto en Francia favorito es el City es más el City es para la casa de apuestas recontra favorito y ahora la final para la final hoy ambos pagan en positivo ambos pagan bien por ejemplo más 103 City más 244 el City ya hay todavía no hay una final todavía no hay una final en el City el City no el París acaba de ir y la perdón contra el Bayern Múnich es más esta es la segunda vez o tercera vez no estoy me puedo confundir creo que es la segunda vez que el City llega una en el final de Champions porque la otra fue con Pellegrini me acuerdo claramente es que así de millonarios son el París y millonarios el City en los últimos años si quieres mételo al Chelsea si quieres pero estos dos últimos que son los más nuevos son los nuevos ricos del barrio pero bueno pero ya Chelsea tiene como unos 15 años con este cuento un poquito menos tiene el París un poquito menos estoy en el City porque la época de Mourinho ¿cuántos días pasó cuando quedó campeón en el Chelsea? he pasado bastante tiempo de Uruguay y eso que ni siquiera fue con Mourinho porque ya lo habían votado y fue con Don Di Matteo no, no, no me estoy explicando mal me estoy refiriendo de los inicios del Chelsea campeón campeón de Liga Premier claro yo me estoy refiriendo a la inyección económica José a la inyección económica cuando entra Abramovich Abramovich y lo lleva a Mourinho y Piquito y lo lleva a Mou campeón de la Champions con el Porto 2004 y lo lleva 2005 llegó el 2005 porque 2004 fue el año de Cuenca fue el año de Grecia de la Eurocopa fue ese año raro que quedó campeón en el Porto raro porque eran equipos con presupuestos menores o equipos no favoritos y ganaron el título el Cuenca me acuerdo que le tocan Ecuador Grecia en la Eurocopa y el Porto que quedó campeón entonces 2005 del 2005 acá en los físicos llaman mucha atención porque llega este ruso compra el Chelsea y mete un billetón con ese estilo en los últimos años poco 5, 6, 7 años no más el París después del City también una inyección más o menos así una década pónganle y lo traen a Guardiola a ganar la Champions el City no ha quedado campeón de la Champions nunca nunca o sea es un equipo que no tiene esa tradición coopera por decirlo de alguna manera y está peleando contra un fantasma José está peleando no solo con con lo que ellos tienen y la presión millonaria de miles de millones de euros que invertieron en todo este tiempo entre ellos con Guardiola y Armando este equipo y como que es una barrera que tienen la Champions le cuesta le cuesta le cuesta le cuesta porque ya en la Terra están dominando hace rato ganando títulos y rompiéndola por supuesto rapidito solo las tentativas para que todavía UEFA no nos confirma las adivinaciones la tentativa es con Keylor Navas en el arco Florenzi Marquinhos Kimpembe Baker Gueye Paredes Di María Berratti Neymar y Mbappé el once que estaría poniendo el señor Mauricio Pochettino mientras Manchester City tendría a Erso en el arco Walker Stones Rubén Díaz Joao Cancelo Rodri Gundogan Mares De Bruyne Foden y Bernardo Silva y miren hoy iría con falso 9 hoy va a ser un gran partido de Di María de esos grandes partidos ojalá que no se lesione ¿no? porque nos está pasando seguido que en el Di María se lesione momentos importantísimos ¿ustedes se acuerdan cuando gana la Champions el Real Madrid el gran momento de en el Di María cuando Argentina llegó a estar en los momentos picos más altos en Copa América y Copa del Mundo en nivel de Di María y en momentos importantes del París en nivel de Di María claro obvio las cámaras normalmente se las lleva Mbappé Neymar por todo lo que significan pero cuando Angelito anda prendido el París tiene más oportunidades ojo a ver vamos a ver qué tal Rosarino el día de hoy si ojo Di María está jugando iba a decir un término ya de mayor creo yo no lo puedo decir pero Di María está jugando muy bien está jugando un nivel altísimo es más hoy la Champions o sea las cuentas oficiales de la Champions League publicaban justamente videos de Di María de lo bien que anda de lo importante de los firuletes Di María para el que no Di María en los partidos de cuartos de final nivel altísimo altísimo participación tremenda él y Neymar los que más incidían en las jugadas ofensivas pero bueno a ver como te decía el sitio hoy estaría con una especie de Lufthansa 9 con Bernardo Silva adelante ojo el sitio es una maquinita también yo sé que obviamente es que las luces se las lleva el París porque tiene Neymar y tiene Mbappé vamos a equiparse el sitio tiene tiene unas luces muy altas porque tiene a qué dos de las diez principales figuras del mundo en un equipo pero el París colectivamente no es que está asegurando la Licana no está ni puntero el sitio en cambio va a ser campeón de la Premier está jugando re bien con grandes números tiene a un Kevin De Bruyne que yo creo que porque es colorado creo que porque es de Bélgica creo que porque no tiene tatuajes muestra sus tatuajes Francisco Valentino muestra sus tatuajes le digo una cosa no me gustan los tatuajes es Tatooine por ese caso no se diría Tatooine no es una pintura que me hicieron en el brazo que aparente tatuajes oye lo que te decía es que no pero Kevin si es reconocido al mundo pero no sé pero no sé si nadie lo tiene no es mediático como Neymar no es que no es que te hablan a ver no es que te hablan así como te hablan de Lewandowski no te hablan de De Bruyne como te hablan de Messi de Cristiano de Lata no es así de mediático pero es un monstruo De Bruyne el belga es la figura del equipo es un monstruo y el sitio es uno de los mejores equipos del mundo hace rato no lo llegue al lograr ganar la Champions vaya a saber por varias razones porque no lo logra pero que tiene un equipazo y que juega bien y que él ya resolvió su problema porque hicieron un análisis no sé si pudiste ver en estadísticas la renovación de él la renovación hacían proyecciones millonarias que tenían que estar obligados a adquirirlo y a subirle mucho el sueldo porque si no iba a ser un jugador que le iba a complicar le iba a complicar su vida por su nivel de incidencia en el equipo numéricamente hablando que toda la gente que llamaba está re bien pagado incidencia en su equipo y en lo que podría hacer contra su equipo si iba a estar en un equipo de la Premier League o en Champions ese análisis fue de locos que lo hicieron a través de un software y toda la cosa un artículo muy bonito para verlo a ver solo para cerrar ya con Champions esperemos que sea un lindo partido ayer para el que no lo sepa la Madrid empató uno a uno en el estadio de Flavio y de Stefano jugó mal partido el Chelsea no, no hubo nada bien y el Chelsea muy bien en cambio bueno, a ver rapidito mostrémonos tentativas tentativas que hoy en la mañana nuestros compañeros Flavio Faro Moreno y Stefano de ellas nos daban en de una tenemos ahí justamente graficadito justamente los 11 que va a tener tanto el equipo de rescalgo como el equipo de gustos empecemos con Melec rapidito que es el que va a jugar un poquito más temprano a ver ahí está empelec empelec tranquilo ahí está con Pedrito Ortiz en el arco justamente ese encuentro después aparece se mantienen el 3-5-2-1 el 3-5-2 se mantiene el ganador hasta hoy Pú nos contaba de lo que ustedes pueden ver y de lo que está en los diferentes locales que les mandamos un abrazo grande y les contamos Ortiz Leisamón Mejía Sosa Rodríguez Arroyo Romario Caicedo Gracia Zapata Cabeza Barceló el tipo ganador no se cambia y estoy de acuerdo con eso la única duda que nos marcaba nuestro compañero Estefano Dueñas era que Zapata tal vez no y el que pueda estar ahí fuera Ceballos ¿Tú cómo lo verías? Yo creo que Zapata es un buen partido aceptable para ser exactos todavía falta mucho más y aprovechar todo lo que tiene para jugar desde su posición para conectarse con Romario con Gracia atrásito lo tiene Rodríguez adelante lo tiene a Cabeza y a Barceló creo que el colombiano poquito a poquito está subiendo escalones pero todavía falta mucho más rendimiento en el media punto del MLE entonces ya esto dependerá del tema técnico si lo ha visto en estos días mucho mejor a Ceballos es un tema físico que lo ve mejor no lo sé Joao por ejemplo a mí me encantó la temporada 2019 jugando allí es como que el único puesto como que está en cuestión ahorita decirlo de alguna manera yo me imagino que hoy juega Zapata si todo está normal pero creo que es un partido bastante aceptable lo que pudo el último encuentro con MLE bueno ese es el once de MLE de todas formas esto es solo para contarle un poquito la actualidad de Bragantino obviamente hay que informar a la gente porque van a decir uy ese Bragantino de dónde salió cómo se come yo escuché yo escuché Bragantino y lo primero que se me vino a la cabeza por cultura general porque lo conocía de antes de que Bragantino es un equipo chiquito inferior de mitad para abajo de esos equipos que no pelean nada un equipo ganable pero después Diego y tú nos contaban la información cómo está y aparte con un tema de una inversión extranjera el equipo no es el Bragantino que yo conocí años atrás no, no es el mismo ante eso hoy el Bragantino está paulista todavía no arranca el Brasileirao ahora se va a tener Fernanda Herrera que nos reporta sintonía está en el paulista ahorita está con parte del grupo con Palmeiras con Novoro y Citino y con el Ituano y el gran puntero es el Bragantino el gran puntero es el Bragantino es tremendo como está el puntero entonces desde ese rubro es un rival importante que tiene un jugador un goleador dice que no Claudino tiene a Claudino tiene a Vitinho jugadores interesantes Vitinho Vitinho también está presente ahí así que bueno vamos a ver hoy creo yo un partido recontra abierto recontra bueno vamos con Barcelona ahí rapidito mi querido Jona también para mostrarle a la gente cómo está jugando el equipo Canario este once parece que ya es el once Barcelona Ñaño Borrai Castillo León Rivero Pineda Martínez Hoyos Díaz Garcés tiene que ver con lesionados tiene que ver con bajos rendimientos Borrai arquero fijo Castillo venía jugando de extremo bueno está lesionado Velasco León y Riveros León ya está jugando hace un rato un jugador de experiencia igual de recorrido pero ahí está jugando Aymar pero se quedó por lesión afuera Mario Pineda ese supuesto marcador izquierdo Peñatare Molina el nivel de López no fue el acorde no estuvo ahí bien y Nixon ha estado jugando muy bien entonces Peñatare y Nixon Nixon se ha ganado el puesto Emanuel Martínez siempre juega el Quinto Díaz siempre juega me voy al otro lado este puesto era de Bayron Castillo pero como lo está explicando Bayron baja a una posición que no es extraña para el lateral derecho por lo de Velasco y entra Hoyos y Hoyos ha entrado espectacular haciendo goles creando situaciones de gol aportándole mucho al equipo y por último Garcés que ha metido goles y ha sido protagonista en los últimos partidos eso le cae bien este es el equipo ideal por el momento este es el el que viene repitiendo Fabián Bustos y creo que este es el equipo ideal que tiene a la mano en estos momentos el partido será a las 9 de la noche es más tarde el partido de Mele que es a las 7 y media Mele juega en el Capo el Barcelona juega en Monumental este partido será jugado contra Die Strongers y es importante ganarlo para tratar de estar tranquilos después de haber ganado un partido difícil siempre ganarle a los brasileños en Brasil Die Strongers no ganó el partido anterior lo perdió y si llega a perder acá se queda con 0 ayer Boca Juniors le ganó el Santos y lo dejó con 0 puntos entonces si Barcelona llega a ganar hace 6 y tiene una ventaja es importante teniendo en cuenta lo que se viene cogería un gran porcentaje una gran ventaja con la idea con las ganas de tratar de clasificar la siguiente ronda te diría que por lo menos un 50% de eso estaría asegurado si gana el día de hoy Barcelona hoy juega Barcelona como favorito la verdad que sí la verdad que sí me parece un lindo un lindo partido para Barcelona hoy partido abierto partido en el cual creo que Barcelona debería ganar más que nada creo que va a ser un partido para que Quinto Díaz vuelva a verse bien para que Molina vuelva a ser un partidazo para que Hoyos consolide que se está convirtiendo en una figura importante y ojalá por Garcés siga convirtiendo goles porque también para Garcés lo importante es convertir goles ganar mucha más confianza y hoy es un día especial por ejemplo para Mastrani hoy me contaba un amigo que es el cumpleaños de Mastrani cumple 28 años y Mastrani ha de decir no pues es mi cumpleaños quiero entrar y quiero meter gol entra mucho en los segundos tiempos Mastrani que son uno de los fijos en la variante pero te iba a decir que igual que Santos el equipo boliviano también tiene problemas internos con su entrenador parece que hay una crisis futbolera y todo eso vale y suma para aprovechar y ojalá ganar y ganar bien hasta el gol de diferencia ayuda todo eso no es que estamos confiados pero vemos las expectativas y las previas de uno y el otro y nos hace creer que Barcelona tiene una gran chance de sumar de a tres ojalá que sea así bueno señores tenemos confirmado y alineaciones París con Nava Florenzi Marquinhos Kimpembe Baker Gueye Paredes Di María Berratti Neymar y Mbappé el once de hoy con City con Ederson en el arco Walker Díaz Stones Cancelo Rodrigo Gundogan Bernardo Silva Marés Foden y De Bruyne once confirmado para los dos equipos véanlo hoy va a estar Kevin De Bruyne de falso nueve de falso nueve Kevin De Bruyne y véanlo a Phil Foden al extremo zurdo pero que va por izquierda en realidad porque es derecho del City véanlo a Foden véanlo tremendo jugador Foden este jovencito inglés los tenemos que ir de año una de la tarde en punto que tengan un gran día y ojalá que tengamos muy buenos resultados con Aucas con MLEG y Barcelona en los torneos con Evoel gracias buen provecho chau 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 chau